Música 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 Hola chicos como estan aqui yo780 con otro capítulo de Last of Donde pues Ya me desahogue De mis penas por Joule Y bueno seguimos aqui estamos con el y Dina Tratando de buscar Un camino porque Estoy en un bosque, estoy en una salvia Es lo que no se, si es Seattle Bueno yo nunca he visto Estados Unidos Asi que no se como es Seattle Osea no se si tiene un parque o algo Pero estilo que se ve asi muy Muy A lo sabatico osea Feli, autos Si nos acercamos Hay que estar alerta De acuerdo Ufff Pero que los digo No entiendo Perdónense no, yo se oye mucho eco Es que ahi esta Me equivoque Resulta que si sabes a donde vas Resulta que si sabes a donde vas Hay pinches cajas No entiendo Si Hay pinches cajas de un salón Quedate con Shimmer Sí ¿Qué garajo? Ah, caray, son gemelos Pero ni parecen, ¿no, Jay? Uno tiene el pelo rosa y otro tiene el pelo morado Ok, eso Oh, mapa ¿Un mapa deseado o qué? No recuerdo mucho de la ciudad, o sea, no recuerdo si la vi en algunas películas o no Allí un mapa turístico Bien, algo es algo No, no hay nada acá Ok, vamos bien ¿Parece tranquilo? Sí Te hace pensar en lo bien que nos ocultamos Ya sé Es lo que me preocupa A mí me gusta la tranquilidad Pero si estoy en este tipo de mundos, no me gustaría tanto Vaya ¿Es la ZC? Sí Sí Miren los lugares altos Lobos Los intrusos a la vista morirán Eh, amigables Al menos sabemos que es el lugar correcto ¿Dónde están todos? Ellos pusieron la señal Tiene que haber una entrada Eran soldados de la ZC ¿Ves los uniformes de Fedra? ¿Fueron los lobos? Sí, los dejaron aquí Como advertencia Te hace un permiso Parece que hay algunas grietas en esa pared ¿Ahí arriba? ¿Las ves? Sí Aunque no sé cómo podemos subir ¿Qué es esto? No Está me a voltear, por favor ¿En serio? ¿Puedo irse? A ver, aquí no hay agotín De los infectados, al parecer ¿Qué se supone que...? Ah, estos cordinflones Ya me acuerdo de ellos ¿Algo bueno adentro? Ya está limpio Gracias Ok, vamos siguiendo muy bien El rastro de este Tommy Ya ves a la amiga Oye Vamos, Eli Disfruta un poco Yo querría que tú Ah, se robó No De pastillas tengo 53 Tres, a ver Ah, el arma de yogur Bueno, me la quedo Bueno, no hay que ir más funciones ¿Saben las jaulas? Ahí, ¿y el caballo? Ah, pues volví Y la vuelta literalmente ¡Vamos de nada! A ver... Creo que ya sé, a ver Bájate, Karina, por favor Ahí, gracias Ay, Dios Ok Dina, ayúdame a subir Ok ¿Vamos bien? ¿Espero? Es que todo está bien tranquilo, o sea, uno... Uno nunca se espera a los buenos costos Yo vigilaré Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado Ok Suena bien Ay, Dios ¡Eh! No, 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 no ¡Elly! ¿No haces venta? No... Dios No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo Ay, Dios Ay, Dios Uf, ok Dios Uf, Dios Uf Ay, Dios Ay, Dios ¿Dónde va? A ver Jej, es para abajo Vamos bien, a ver, vamos bien Vamos bien Dios Ay, mierda Estoy bien Si, casi muero La cara, la cara, la cara Muy bien, pero ahora, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están quiénes? ¿Se te refieres a los lobos? Es peor que muy, muy lejos Espérate Ay, mierda, mira, había algo ahí arriba Genial Uh, ¿ahora quién? Este tipo ¿Qué pedo? Ok, ok, vamos bien Demasiado tranquilo para Mi disgusto, la verdad Uh, uf Bien ¿Cómo te doy energía? Ay, ya pensé que era... Bien, me pregunto, ¿cuándo lo escribirían? La base cerevena. Cerevena. Es algo... Bueno, esperamos que sea una pista, por lo menos. No. Ay, no me gustó la verdad. Ese sí es un generador. ¡Ah! ¡Mierda! Bien. ¿Felic? ¿Felic? ¿Por aquí? ¿Felic? Hola. ¿Todo en orden? ¿Qué fue eso? Ya abrí la puerta. Tengo que resolver esto ahora. Bueno, confiamos en ti. Gracias. Gracias. ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Admediatas, ponerlos a todos en tu contra. ¿Sabes el código? La nota que encontré tiene varios, pero primero tenemos que darle energía. Ok. Bien, ahí vamos. ¿En serio? Sin combustible. Maldito sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? No, no, no. Castilla de cemento de domodífona. Eh, ¿dónde estamos? Eh, no sale nada. Ah. Ah, tipo. Oye. Yo diría que estamos aquí. Ah, perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Ah, supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban en manos de los infectados. O de los rebeldes. Parece un poco exagerado. Bueno. Usualmente funcionaban. ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Mierda. Créeme. Tuviste suerte de no crecer en una ZC. Me empiezo a dar cuenta de eso. Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto una de esos tontos soldados. Imposible. No te veo recibiendo órdenes de nadie. Sí. Tienes razón. Debo decir, esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... movida. Sí. Quizá todos se esconden en el cerebena. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos ocho. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. Ellie. Creo que Shimmer está enferma. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Llegó a sentirse mal. Ay. Madre. Vamos. Esa fue buena. Que no pisa. Alguien acampó aquí. Parece reciente. ¿Habrá sido Tommy? Tal vez. ¿Habrá sido? Pues, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Dice que hay provisiones en un banco. Quizá valga la pena revisar. ¿Qué pasa? A ver. A ver, ¿qué es? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Mira el letrero. Creo que es el banco. ¿Vamos a explorarlo? Tú decides. Ok, vamos. Esto es genial. En el sentido de que los escombros podrían aplastarnos. Relájate. Esto debe llevarnos así. No va a colapsar hoy. Supongo. No me gustas. Mierda. ¿Quieres que huyamos? Tienen chalecos antibalas. No... No, no. No... No. No. No... No. ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta esa película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, amigo. ¿Cuánto dinero, oye? Lástima que ya no valen ese mundo. ¿Y para qué te hagan? ¿Los querían dinero en un apocalipsis obvio? Mira cuánto dinero. Está lleno. Vaya. Si estuviéramos en el viejo mundo, seríamos ricas. Sí. ¿Qué pedo? Oye. Adiós. Amigo. Intentaron robar el banco el día de la pandemia. Parecía buena idea en ese momento. No, no es cierto. La verdad no. O sea, ¿para qué quieren dinero en esa época? ¿Cómo que ya no hay nada? ¿Cómo que ya no hay nada? Ahí. Ahí. ¿Cómo que ya no hay nada? ¡Enfectados! ¡A la izquierda! ¡Qué bruto! ¡Ah! Dios Así parece No mames que esto me lleve Algo de gasolina A ver A ver Ese de aquí está más cerca ¿Saben qué? Hasta aquí vamos a dejar chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos por el próximo video Chau chau Chau